Estamos viviendo un cambio de paradigma en la misión de las empresas y cada vez son más los empresarios e inversionistas que están redefiniendo el éxito empresarial. Ya no se trata solo de generar valor económico y utilidades, se trata también de contribuir a la solución de problemas sociales y ambientales. No son empresas altruistas ni filantrópicas, son empresas con una nueva visión abocada a lo ético, a trasladar los valores de las personas a la empresa, a pensar la actividad económica como una herramienta para propender por el medio ambiente y para mejorar la vida de los demás. Y esto, ineludiblemente, genera un retorno. Esta nueva generación de empresas ya llegó a nuestro país y la ley 1901 de 2018 las ha reconocido como las sociedades de beneficio e interés colectivo o sociedades BIC. Pero, ¿qué son las sociedades BIC? Son empresas colombianas de cualquier tamaño y cualquier sector que se comprometen a impactar positivamente la economía, la sociedad y el medio ambiente en cinco dimensiones. Modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. ¿Por qué una empresa debería ser una sociedad BIC? ¿Por qué gana bicicleta e incrementa su valor reputacional en el mercado? ¿Por qué fideliza a sus clientes y a sus proveedores? ¿Por qué atrae y retiene a su talento humano? ¿Por qué atrae inversión privada? ¿Por qué gestiona mejor las tensiones de su actividad productiva con las comunidades y el medio ambiente? ¿Se integra a redes que persiguen propósitos similares? ¿Y por qué puede acceder a incentivos económicos o tributarios establecidos por el gobierno? Con las sociedades BIC, ganan todos. Únete al cambio. Sé parte de las nuevas empresas con propósito. Sé parte de la generación BIC. Muy buenos días para todos. Soy Ana María Gutiérrez del área de desarrollo empresarial. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual gestión logística, cómo empacar mis productos. En la Cámara acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que pueden acceder de forma gratuita por estar registrados en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son Vitrina Empresarial es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, donde podrás exhibir y vender sus productos o servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, tenemos el diagnóstico de conexión financiera que les permitirá identificar las líneas de crédito más adecuada entre una oferta que tenemos de entidades aliadas. Como resultado, ustedes obtendrán de pronto las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Allí recibirían el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre tiempo. Y para finalizar, tenemos el diagnóstico de conexión 3E que le va a permitir conectarse con esa oferta de proyectos, programas y servicios de la región para que puedas potenciar y fortalecer tu negocio. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en camaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante la conferencia, se tendrá habilitado en su margen derecho la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia tendrá una duración de dos horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com. Hoy tenemos como conferencista invitado Adrián Londoño Sánchez. Es administrador de empresas de la Universidad de Medellín con especializaciones en logística integral y mercadeo de las universidades de Medellín y de Antioquia. Tiene diplomados en gerencia logística, compras y negociación e investigación de mercados. Le damos entonces paso a Adrián Londoño y esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes. Bienvenidos. Gracias, Ana. Muy buenos días para todos. Deseándoles que tengan un buen día. Bueno, muchachos, la conferencia sobre, o esta charla, yo pues diría más bien que es una especie de charla o tratar de hacer un pequeño conversatorio. Es sobre, enfocado a logística, específicamente al proceso de cómo empacar de pronto los productos de una manera mucho más organizada y estandarizada como tal. Permítanme entonces, lo primero vamos a arrancar con la pequeña presentación. Tienen un minuto, por favor. Ana, ¿me confirmas ahí? Estamos viendo, ¿cierto? La presentación en modo... Sí, señor. Ok, muy bien. Listo. Ok, bueno. Entonces, muchachos y asistentes en general, ¿qué vamos a tratar de abarcar unos cuatro puntos o temas relacionados con este enfoque de lo que es el empaque o cómo empacar los productos? Vamos a ver unos conceptos preliminares, digamos, unas definiciones, unos conceptos básicos para que entendamos un poquito cuál es el alcance de lo que significa el proceso de empaque y embalaje en una compañía. Bueno, estamos, después vamos a hablar un poquito acerca de los usos y el etiquetado que se tiene en el mercadeo y logística como tal. Ya, obviamente, entramos en el tercer punto, ya más de fondo, a considerar o tener ciertos puntos o tips que se deben de tener para el embalaje en los procesos de logística, sobre todo, pues, relacionado ya con el tema de ese embalaje hacia el transporte y hacia la entrega al cliente. Y cerramos la charla hablando un poquito sobre ciertas tendencias que estamos, digámoslo, en este nuevo siglo y que cada vez se ve ya más vigente y, digámoslo, que inclusive hasta de manera impositoria en algunos reglamentos o reglamentaciones del gobierno o algo, acerca sobre cierto tipo de embalajes que pronto ya pueden ser, va a ir en contravía, tal vez del medio ambiente o que definitivamente ya son considerados muy contaminantes por ciertas organizaciones o públicos de presión y que ya se vienen haciendo ciertos cambios. Entonces, ese sería básicamente el derrotero de esta charla. Y siempre me parece importante arrancar con un poquito de humor como para que calentemos motores y vamos entonces, permítame, por favor, voy a presentar un pequeño video. Muy bien. Ahí estamos viendo, Ana, ¿cierto?, la presentación del video, ¿cierto? Sí, señor, le pusiste el audio. Sí, o no. Listo, perfecto. Igual no, muchachos, el video en general es un video más, un poquito irónico, un poquito de humor. Por supuesto que es algo más como para exagerado el video, ahorita se darán cuenta, pero que digamos lo que da el inicio o el preámbulo a lo que es esta charla, sobre todo cuando se entrega la mercancía al cliente y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No tiene mucho video, es más un audio, una música de fondo, pero lo importante es la visualización del video. Vamos a ponerlo entonces. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿¡Gracias! ¿Qué? ¿HDS, sir? ¿En cómo lo preen? ¿No le díed? ¿ honestly? ¡IVEN un package para ti! ¡Еg Bueno, muy bien. Permítanme, por favor. Vamos entonces nuevamente a compartir pantalla en un minuto. Ok. Bueno, muchachos. Este video obviamente un poco exagerado, por supuesto, pero nos muestra una realidad de lo que se trata el proceso de despacho y entrega de productos hacia el cliente. Y en general los diferentes transportes que sufre un producto a lo largo de la cadena de abastecimiento. La gente se olvida un poco y se desconecta y creen que solamente ya el estar entregándole un producto a una compañía de transporte, hasta ahí llega muchas veces la responsabilidad. Y le delegan nuestra responsabilidad a esta empresa de transporte como tal. Cuando realmente uno ni siquiera monitorea un proceso de estos, por supuesto que puede presentarse muchas fallas en el servicio al cliente. ¿Cierto? Un esfuerzo de una empresa productora, una empresa que comercializa y que tiene sus inventarios y que está despachando algo. Es muy difícil vender. Es bastante complicado para que simplemente se dañe ese proceso de la venta con una insatisfacción del cliente simplemente por un tema de transporte o un proceso de mal empaque. O una combinación de ambas, ¿cierto? De un mal empaque junto también con un mal manejo del producto como tal en ese proceso de transporte. Entonces, digamos lo que esta reflexión del video nos lleva un poquito a entender la importancia de lo que es el empaque. Y por eso pues lo pongo en introducción porque es todo un mundo y que realmente a veces este proceso de empaque no es, ¿cómo le podemos llamar? No le ponen a veces esa suficiente atención y simplemente lo ven como un proceso de empaque con cualquier caja o algo. Y no se dan cuenta muchas veces de los costos ocultos que puede estar teniendo ese proceso por una mala definición de un empaque. A modo, simplemente a modo de ilustración, para que entendamos la dimensión de la importancia de tener un buen proceso de empaque de productos a lo largo del interior de la compañía. Es por decir algo, el concepto de casi que el 40% de ciertas frutas e inclusive se habla también en general de estos alimentos o de estas materias primas como frutas y verduras. Cuando ya se coge el general de frutas y verduras se habla de, se llega casi que al 30% o 25% y un 40% para ciertas frutas de que se dañan por tener un mal empaque. O sea, eso yo creo pues que desde el punto de vista de empresa, uno, yo no entiendo cómo todavía se permite y todavía no se han hecho soluciones para que eso suceda. Es decir, un mal empaque, digámoslo, que acorrea el producto, sí, que no permite una buena conservación del producto como tal, que no permite una buena protección en el transporte. Entonces, ahí nos estamos dando la importancia de lo que es este proceso y digamos lo que todavía nos falta mucho aquí en Colombia por ponerle más atención a este poco lo que es el concepto del empaque como tal. Entonces, empecemos con lo primero y lo primero es definir el concepto de lo que es el empaque. Y cuando decimos y nos referimos al empaque, yo sí quiero que primero aclaremos esa palabrita empaque y es en general. Cuando uno habla de empaque entre mercadeo y logística, uno utiliza esa palabra de manera genérica, pero digamos lo que ya cuando uno se mete en el proceso, uno sí tiene que diferenciar diferentes conceptos como es una cosa es el envase y otra cosa es el embalaje, por decir algo. Pero a modo general, muchas veces cuando uno busca en internet o cuando uno se está refiriendo al empaque, lo habla de manera genérica, sin entrar de pronto a detalles de que hay diferentes tipos de empaques y embalaje. Entonces, el primer concepto para que nos vayamos enfocando en este proceso es definir que el empaque es todo lo que encierra o lo que contiene un artículo, ¿sí? Con básicamente unas finalidades, lo primero es la finalidad de la protección del producto, por supuesto, y de conservarlo, ¿sí? Esa es una primera finalidad. Sino que obviamente ya con el tiempo han salido otras finalidades que las vamos a ver, pero tiene mucho que ver ya desde el punto de vista de mercadeo como tal. Entonces, hay una, la asociación de mercadeo americana habla de que en cierta manera lo que es un empaque es aquel contenedor utilizado para proteger, promocionar, transportar e inclusive identificar un producto. Entonces, no le pongamos misterio, simplemente es todo, empaque es todo aquello que envuelve y protege a un producto determinado, ¿cierto? Entonces, lo importante es tener claro que cuando hablamos de empaque en un proceso productivo, llámese una pequeña microempresa, un emprendimiento, lo que sea, y yo tengo que despachar mercancía para mis clientes, ¿sí? El empaque tiene dos funciones. Una primera función tiene que ver con lo que usted está viendo ahí y es el concepto de conservación del producto, de protegerlo, ¿sí? El concepto de facilitar el almacenamiento. Unos empaques más desarrollados pueden traer y ocasionar problemas de almacenamiento a nivel de logística. ¿Sí? Digámoslo, si usted no tiene una buena caja resistente, entonces usted no va a poder almacenar hacia la altura y eso te permite, pues, va a implicar, digamos, un mayor costo de almacenamiento por no aprovechar ni dentro de la altura, a modo de ejemplo, ¿sí? Un tema de empaque debe verificar y, digámoslo, controlar los diferentes aspectos que se puedan tener en el transporte como tal. Es decir, ¿mi producto a dónde va a viajar? ¿Con qué mercancía yo la voy a mezclar en el transporte? ¿Sí? ¿Qué tanto tiene que hacerse en procesos de carga y descarga? Uno, muchas veces un producto tiene que, uno se lo entrega a una empresa, digamos lo de paqueteo, pero hay un cargue en la empresa de nosotros cuando cargamos el producto en el transportador. Vamos a suponer que de coordinador al mercantil o es el de entrega, pero esta empresa, digámoslo, recibe nuestro producto, lo carga y después nuevamente llega a su plataforma de distribución, supongamos aquí en Medellín, entonces se entrega aquí en Las Vegas y vuelven y descargan el producto de nosotros y lo vuelven ya a cargar en el carro que va para la ciudad de destino. Vamos a suponer que Bogotá. Entonces ahí ya vamos de que se cargó y ya lo descargaron, llega a Bogotá y nuevamente se descarga en la plataforma de Bogotá y nuevamente lo cargan en otro vehículo ya más pequeño que es el repartidor de la ciudad. Y nuevamente ya después si se le entrega al cliente e inclusive muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado ver, muchas veces a veces ciertos despachos de mercancía implica cuando se llega al cliente por una mala carga de mercancía o algo, les toca a veces hasta bajar cierta mercancía que ni siquiera va para ese cliente para poder entregar la mercancía propia de él. Entonces, entendamos que el empaque no es solamente para protegerlo de un golpe y listo, sino tiene un alcance desde el punto de vista logístico que impacta más allá de un proceso simplemente de resguardarlo y de protegerlo. Es también el almacenamiento, es también la distribución. Esa es, digámoslo, el componente técnico o de logística inicial, pero hoy en día y cuando digo hoy en día, esto ya viene pues obviamente desde hace unos años, pero cada vez es más importante el concepto desde el punto de vista de mercadeo que tiene el empaque. Es decir, el empaque no solamente ya cumple una función de proteger el producto, sino que también se dio en cuenta que el empaque es la imagen también de la compañía, la continuidad de la comunicación de la marca de la empresa que estamos representando. Entonces, el concepto de empaque es esas dos funciones. En la red de mercadeo, hombre, por supuesto que está un concepto de escribir el producto, pero está también el concepto de la imagen del producto y el concepto de inclusive de ayudar a promocionar el producto. Ese es el concepto. Entonces, el empaque hoy en día, si digámoslo, ya tiene una función que se podría decir que contribuye a la ayuda de vender el producto en el punto de venta o en general en el mercado en el mercado en el mercado en el que se está. El empaque cumple también una función de ayudar a la venta. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos del empaque, no solamente es ese empaque que ahorita lo vamos a ver, no solamente nos referimos a ese empaque que tal vez se utiliza en el transporte, sino que también tenemos un empaque que es el que se ve en la góndola, en el punto de venta, cuando nosotros vamos a un supermercado o cuando vamos a cualquier autoservicio y vemos los diferentes productos exhibidos en las diferentes góndolas o lineales. Ahí entendemos también una importancia desde el punto de vista del mercadeo. Básicamente, tres conceptos sobre los cuales mercadeo hace énfasis para uno diferenciar. Primero, diversidad de marcas. Hombre, hoy en día, aunque los autoservicios vienen también ajustando ese portafolio y digamos lo que hace muchos años teníamos un portafolio que el consumidor para cualquier categoría, un ejemplo, para salsas de tomate, iba a un supermercado y encontraba 12 referencias tranquilamente. Hoy en día eso ha cambiado y ya se, realmente ya no se habla de tantas marcas en un punto lineal, sino por ahí unas seis marcas, qué sé yo, entre marcas propias, el líder y el que le sigue de segundo y de pronto el de bajos precios. Pero, de todas maneras, así hayan seis o tienen siete marcas, el espacio en el lineal es muy poco y hay que pelearlo y ganarlo. Entonces, y ganarlo frente al consumidor significa cómo hacer que el consumidor realmente se interese por nuestro producto cuando lo vea en la góndola. Cómo hacer que ese producto le llame la atención como tal frente a una promoción o algún evento de descuento o algo que usted está haciendo para activar esa marca. Cómo hacer, por decir algo, si es un producto nuevo o con una nueva característica que realmente el consumidor cuando pase en la góndola sí puede haber en ese empaque esos nuevos atributos, esas nuevas condiciones de nuevo producto. El segundo punto desde el punto de vista también de mercadeo tiene que ver con el poco tiempo que hoy en día la gente tiene para efectuar el proceso de compra, sobre todo en compras tal vez repetitivas o de consumo masivo. Hay otras compras que son un poco más reflexivas, que exigen un poco más de comparación. Pero en general, hoy en día, todos sufrimos de este tema del poco tiempo en todas las instancias de nuestra vida. Y el proceso del mercado no es ajeno a eso. Entonces, el proceso de salir de compras muchas veces ya se vuelve rutinario o ya estamos viendo cómo inclusive la gente programa hasta domicilios y los programa de manera inclusive automática para que cada 15 días o algo esté llegando a cierto mercado. O sea, la gente le coge pereza a ciertos procesos de compra. Ese poco tiempo hace que también el impacto en el empaque para que sea atractivo en el punto de bóndola tiene que ser inmediato. O sea, como decimos, esa famosa frase por ahí, uno no tiene sino 5 segundos para causar una buena impresión. Digámoslo que en el empaque la frase sería yo tengo 5 segundos de tiempo para que el consumidor realmente me pueda ver el producto. O sea, está acomodando esa frase como tal. Entonces, y el tercer punto es una otra realidad cada vez mayor y es el consumidor infiel. Ese consumidor que hoy en día ya no está respetando mucho el concepto de marca. O sea, las empresas que no son marca propia están en esa función de volver a darle esa imagen y darle ese valor de la marca y ese posicionamiento en la mente del consumidor para que el consumidor realmente todavía siga siendo leal a ese producto y a esa marca en especial. Entonces, esto es una combinación. Y por eso, digámoslo, este primer punto tan importante. Las funciones del empaque no solamente están supeditadas a un concepto netamente de protección del producto, el embalaje y el transporte, sino también ya un concepto de mercadeo y que tiene igual de importancia en ambas partes. Hasta ahí sería como esa primera parte. Podríamos decir que entonces, aparte del tema de tarea de ventas y de ventana competitiva, cuando usted desarrolla un empaque que resulta innovador o resulta diferente, cierto, que se resalta por algún atributo, por alguna cosa y que usted lo resalta frente a la competencia como un diferencial, obviamente eso se convierte también en una herramienta de ventaja competitiva. Tenemos que tener muy claro que precisamente cuando hablamos de mercadeo, lo importante de los productos es usted poderse diferenciar en el mercado para que usted le ofrezca una alternativa distinta al consumidor. Y si usted parte de ese empaque, se vuelve una ventaja competitiva. Ejemplo, cuando arrancó el tetrafá. Si, cuando arrancó el tetrafá garantizó un concepto de más larga vida o de más protección, de más conservación del producto y el que empezó con eso, por supuesto que se convirtió en una ventaja competitiva en un diferencial en el mercado frente a la competencia y que obviamente contribuye a mejorar las ventas. Entonces, ojo con ese concepto que es importante, el concepto de diseño, el concepto de mercadeo, enfocado al empaque. El concepto de seguridad es otro concepto que hoy en día, digamos lo que se cobra también vigencia y es que no violen el producto, porque una cosa es protegerlo del transporte, conservarlo contra golpes, que no se nos dañe, que si una caja se cae, pues que el producto no sufra ante ese golpe. Pero otra cosa es también garantizar que realmente el producto no haya sido violentado. Y no solamente significa violentado para el tema de las comidas o de alimentos, sino también en general frente a algún saqueo o algo que saquen algún tipo de cantidad al producto que se está despachando. Y ahorita no más, Ana, en la presentación a la charla hablaba de las sociedades BIC, que me parece bastante interesante ese video de la cámara, hablando sobre el nuevo enfoque que tienen o que deben de tener hoy en día las empresas y que sin descuidar y sin olvidar que todavía siguen siendo empresas con ánimo de lucro, es decir, que si sigue siendo una empresa que busca utilidad, no podemos ser ajeno a ese concepto de responsabilidad social. Entonces, hoy en día, el tema ecológico, el tema de medioambiental, está cobrando una importancia supremamente vigente en el concepto de empaques. En algunas oportunidades, con algunas regulaciones, ¿cierto?, para ya no ir contaminando, pero en otras que apenas se está empezando este proceso y que realmente las empresas que vienen cambiando ha sido más por un concepto de concientización, por ese concepto que se mencionaba en el video de la Cámara de Responsabilidad Social, y no necesariamente porque una ley no lo obligue. Hasta ahora, todavía, digamos, la legislación en Colombia todavía no se ha promulgado sobre muchas cosas. Se está en el Senado, por decir algo, hablando del concepto de eliminar los empaques de un solo uso, que sean contaminantes, es decir, un ejemplo de una botella de plástico de agua que yo la consumo y simplemente ya la voto. Eso es un empaques de un solo uso. Y yo consumiendo una botella de agua, pues, ¿cierto?, para inmediatamente votarla, eso contamina y eso es lo que se viene hoy en día haciendo. Hasta ahora, el gobierno no ha entrado al legislar duramente esa parte, pero sí se viene teniendo muchos grupos, llamémoslo grupos de presión o públicos, que están atentos a lo que sucede en el mercado frente a ciertas cosas, y estamos viendo ya cómo el concepto de responsabilidad social influye ahí. No sé si ustedes han visto, por decir algo, que en Chile ya se viene hablando de una norma del etiquetado, pero que ya tiene que ver más con el tema de alimentación. Aquí en Colombia ya se aprobó ese concepto de... Creo que se aprobó la ley el año pasado, si lo mejor no me falla, y tiene vigencia para implementación en las empresas de un año y medio. El concepto del etiquetado, en donde aparezca en la parte delantera del producto, que es bajo en grasa, bajo en sodio y bajo en azúcar y calorías. Entonces, eso les obliga a las compañías a reformular muchas veces los empaques, porque ya el concepto de responsabilidad social lo estamos viendo y la gente está siendo más consciente. Generalmente, inclusive, los cambios de este tipo de cosas, aunque muchas empresas esperan a que se promulgue una ley, también el concepto ya hoy en día, con las redes sociales, con tanta comunicación, en donde la gente ya está un poco siendo más consciente, es muy probable que la gente, las empresas, decidan hacer estos cambios sin tener que tener una presión de una ley de por medio como tal. Entonces, esto sería, digámoslo, en términos generales, esa importancia a lo que nos referimos con el concepto del empaque como tal. Y si nos ponemos a mirar bajo, en general, todavía no estamos en profundidad mirando diferentes tipos de empaques, pero hablemos de ejemplos de malos diseños desde el punto de vista de mercadeo o desde el punto de vista logístico. Vamos a ver unos ejemplos. Este primer ejemplo, por ejemplo, es de Tropicana. Esta que es de jugo, ya lo vemos en muchos supermercados aquí en Colombia. Obviamente, para los que han viajado a Estados Unidos, saben que esta marca es una insignia y una representación de lo que es el jugo matutino en el desayuno del americano. Y Tropicana, por decir algo, hizo este cambio, ¿cierto? Permítanme, por aquí pongo el puntero. En su momento, como ustedes saben, inclusive hoy lo estamos viendo en muchas empresas que están cambiando el logo. Alpina cambió su imagen, Bancolombia está cambiando su imagen, etcétera, etcétera. Entonces llega Tropicana hace X años y también dice, vamos a cambiar el empaque. Y pasa de un empaque, este era el que se tenía, un empaque tradicional en donde la gente lo reconocía. Y el área de mercadeo de esa empresa en determinado momento decide cambiar el empaque por un empaque más moderno o algo, ¿cierto? Esto generó confusión en el consumidor. Segundo, la gente realmente no veía esto como un empaque de jugo de naranja. Se perdió este, digamoslo, este punto de góndola frente a lo que sí eran los competidores, en los que los demás competidores sí, de todas maneras, tenían un cultivo de naranjas o una foto de un árbol de naranjas o una persona recogiendo una naranja, lo que sea, pero siempre haciendo alusión a la fruta. Y ellos renuncian a esto. En general, en cuestión de dos meses, la compañía perdió el 35% de las ventas por este cambio de imagen en un empaque. Esto obviamente se tuvieron que reversar. Y supongo que rodarían cabezas y etcétera, etcétera, pues en el equipo de mercadeo que aprobó esto, ¿cierto? Pero son elementos claves como para entender cómo un cambio de diseño de un empaque en su imagen, en su parte gráfica o algo, tranquilamente puede confundir al consumidor y puede ser o un producto ganado o un producto que se va a perder. Otro concepto, diremos este acá, un concepto más de funcionalidad del empaque. Bueno, no sé qué tanto de aquí sean viajaguardia, pero no sé si ustedes recuerdan, inclusive cuando el putiprute todavía no era de postobos sino que era de Bavaria, ellos desarrollan un empaque distinto al de la caja, así como el que estamos viendo acá, obviamente no pude conseguir el producto del putiprute en este empaque, pero digamos lo que era, es este concepto, el concepto de la bolsita, de la bolsita con el jugo, pero era la bolsita obviamente en un empaque ya no de bolsa normal, sino que un empaque diferente, ¿cierto? Con polipropilén y todo eso, pero conservado mejor y que tenía una tecnología en donde el pitillo estaba dentro de la bolsa y que usted simplemente perforaba una esquina, o sea, tenía la abertura en una esquina y supuestamente ese pitillo debería salir automáticamente por la presión del aire, ¿cierto? La cuestión es de que eso salió al mercado, pero eso nunca funcionaba desde el punto de vista correcto como supuestamente estaba diseñado. Este, yo recuerdo muy bien que este producto lo entregaban mucho en los aviones, en los vuelos, cuando uno viajaba, pues, para desayuno y todo eso, y le daban ese refrigerio a uno con esta bolsita y eso era un enredo, usted puede tratar de sacar ese pitillo, usted prácticamente tenía que botar parte del líquido, un 10, un 15%, no sé cuánto, pero se le salía bastante líquido para poder realmente que el pitillo alcanzara a salir, y usted puede disfrutar de esto. Obviamente, ahí que estamos viendo, más diseño. Segundo, ¿cómo es posible que saquen un producto de esta manera sin pensar en la incomodidad que va a sufrir el consumidor? Es decir, ¿en dónde está ese concepto de pensar en el consumidor cuando se sacó este producto como tal? Entonces, este, este, con conclusión del resultado, este producto lo tuvieron que sacar del mercado y tal vez hacer algunas mejoras, pero ya de por sí el daño estaba causado y a la gente ya le causaba pereza seguir pidiendo este producto como tal, precisamente por esa situación. Esos son hechos reales y son hechos verídicos sobre los cuales las empresas se equivocan, ¿cierto? Otro concepto, por decir algo, en una de las empresas en donde yo trabajé, a mí me tocó este proceso en donde la compañía saca una, una, una olla, una olla, un concepto distinto desde el punto de vista de una olla más económica para llegar a unos segmentos de precios más bajos, pero entonces la compañía en su, en su ánimo de llegar con unos precios muy bajos, ¿cierto? Desarrollan unos empaques, en este caso, este empaque de la caja litográfica y el embalaje, es decir, la caja que se utiliza para transporte con unas especificaciones muy débiles, muy débiles. A mí me tocó ser parte de este, de este comité, aunque no fui el desarrollador del empaque, sí recuerdo muy bien cómo esta, esta, esta situación, cuando la hicimos el lanzamiento de esta olla, entonces los clientes nos empezaron a pedir, obviamente esta olla como, por supuesto, íbamos a llegar a un segmento en el que no estábamos, y los grandes distribuidores de la compañía nos empezaron a pedir, entonces para Bucaramanga 2.000 ollas, para Bogotá otras 2.000, 3.000 ollas, etcétera, etcétera. Lo que pasó es que, obviamente, como eran volúmenes grandes, pues uno cogía todo un camión y simplemente cargaba la mitad o más de la mitad del camión con estas ollas y cuando llegaron a Bucaramanga o cuando llegaron a Barranquilla, sí, o a Bogotá, llegaron con aplastamiento las primeras ollas que se colocaron en los primeros niveles y esas ollas no resistieron el empaque o los productos que se le colocó encima cuando estábamos cargando el vehículo. Eso es un mal diseño del empaque. La presión, tal vez, de salir con un producto supremamente barato o de precios bajos, la presión de tener, tal vez, salir rápido al mercado sin haber hecho unos ensayos completamente reales sobre si esa caja iba a resistir de pronto tanto arrume. Entonces, uno podría haber dicho, hombre, si se desarrolló la caja muy débil, pues se debió haber avisado, señores de logística, no se puede arrumar más de dos o tres cajas, un ejemplo. Pero se cometieron los errores por todos lados. El error salió en que entonces se aplastó. El error es que no resistió ni la caja de transporte ni esta otra caja. Al no resistir esta caja, entonces todo el peso cayó sobre las tapas y las ollas de presión, pues si la tapa no funciona, por supuesto que el producto no va a funcionar. ¿Qué le costó esto a la compañía? A la compañía le costó recoger ese inventario de ese producto de lanzamiento. O sea, ustedes se imaginan haber hecho una campaña de lanzamiento, haber hecho un showroom en diferentes ciudades, en donde los clientes nos hicieron pedidos grandes, en donde la gente quedó, estaba contenta porque iban a entrar a un segmento de precios en bajos frente a los otros con otra marca y llegarles el producto malo, por supuesto que adicional a que la compañía tuvo que volver a recoger eso, tuvo que reparar las ollas o inclusive algunas desecharlas, el daño ya estaba causado frente a un producto en donde ya los clientes le cogieron, le cogieron de pronto esa sensación de que el producto ya no iba a ser de buena calidad. O sea, ya había una imagen sobre la cual entonces ya la compañía tuvo que hacer un doble esfuerzo, el de hacer un relanzamiento y adicional a hacer nuevamente el relanzamiento, el ya comunicar o hacer una campaña de comunicación a nivel de los distribuidores para, digamoslo, quitar ese concepto mental de que el producto era un producto de mala calidad. Entonces, son detalles, miren cosas tan grandes, o sea, por haber hecho todo un esfuerzo de un desarrollo de casi un año para haberse perdido simplemente por un tema que no se le puso la suficiente atención como fue el concepto de resistencia en el impacto. Y a nivel, digámoslo, ya de productos en punto de góndola, esta bolsita de crema de leche que cuestará dos mil pesos, que es del tamaño de una mano, ¿cierto? Yo creo que todos hemos de pronto comprado, pues, una cremita de leche de estos. Cuando Alquería arrancó con este producto, él innovó, hay que reconocerlo, porque generalmente estaba en estreo o algo, pero ninguno tenía este dispositivo de la tapita. Entonces, Alquería innova con esta tapita, pero resulta que el producto tenía dos problemas. Uno, que cuando usted iba a abrir esta tapita, realmente usted se quedaba con la tapa en la mano, porque era tan malo la fijación de esa tapa hacia el empaque del producto, que cuando usted simplemente ejercía presión para hacer una primera apertura, ya se le desprendía la tapa. Entonces, ahí ya quedaba el producto sin tapa, que era la innovación que se tenía. Y adicional a eso, el producto no tenía aquí una basecita para sostenerse. Entonces, era simplemente una típica bolsa. Entonces, si usted ya tenía la apertura y no tenía cómo sostenerse, pues, obviamente, el lío para ponerlo después en la nevera. Esto, Alquería reaccionó rápidamente. Y hay que reconocer cómo Alquería reacciona frente a ciertas quejas en el mercado, frente al mal diseño del empaque, y lo corrige. Corrige, entonces, colocando la apertura del dispositivo de la tapa con su, obviamente, tuerquita en donde se encierra la tapa, y ya viene por dentro el dispositivo. Entonces, eso le da más firmeza al sistema de cierre y apertura de este producto. Y adicional a eso, le colocan una basecita aquí en la noguita del producto, en la parte inferior del producto, que le da esa sostenibilidad para que usted lo pueda colocar en la nevera sin necesidad de que se le derrame. Entonces, mire cómo acá un ejemplo de un mal diseño. Afortunadamente, la empresa reacciona a tiempo, hace los correctivos del caso, y obviamente, ya si ustedes miran, inclusive, la exhibición de una crema de leche de este tipo de tamaño y todo eso, tiene mucha mejor exhibición Alquería que de pronto otras como Colanta o algo que ni siquiera han desarrollado el tener una basecita acá para sostenerlo. Entonces, mientras que los otros, de pronto ustedes lo ven en la góndola, exhibidos en las bolsas ahí tiraditas, cuando usted ve la exhibición de Alquería, están paraditas o algo, y eso hace que la gente de pronto se fije más en ese producto. Esos serían unos cuantos ejemplos, en cuanto a, inclusive, industria nacional. Ahora, en cuanto a representación gráfica de los empaques, a veces ni siquiera nos fijamos en ciertas cosas que pueden llevar a una mala interpretación de producto a veces por el consumidor. Y últimamente, que cada vez hay más susceptibilidades en el mercado frente a cualquier situación, pues, los empaques no pueden ser ajenos a esa situación. Aquí hay unos ejemplos también muy reales, ¿cierto? Por decir algo, miren, este, ¿cierto? A nivel de este producto para bebés. Pero, hombre, el tema de la apertura, ¿cierto? Cuando usted abre unos clines o algo, qué sé yo, o estos pañitos húmedos para bebés, y le está, digamos, lo quitando un ojo a la carácter, a la imagen que tú tienes, o en este caso, que aquí prácticamente la apertura le da en la boca, pues, no es que haya sido diseñado así. Eso fue un mal diseño de haber colocado una imagen, ¿cierto? Que se vea afectado con la apertura para usted sacar el producto ahí. O interpretaciones, eventualmente, que pueden ser de carácter sexual, como estas otras tres que estamos viendo acá, y que también sabemos muy bien que ya hay ciertas susceptibilidades y malas interpretaciones. Entonces, el concepto es de imagen de la compañía, de imagen de marca en la que las marcas no pueden darse ese lujo. O sea, construir una imagen a lo largo del tiempo cuesta. Las compañías invierten en campañas para que la imagen, y cuando una compañía tiene imagen, pues, obviamente, cobra un poco más, porque eso hace que el producto tenga un valor. La marca da sensación de calidad, pero cuando usted, de pronto, no concibe o no verifica y se sale al mercado con algunos problemas de empaque, pues, obviamente, eso va en deterioro de la marca. Básicamente, ese sería un primer punto. Ana, no sé si en esta primera parte, que es como entender esas funcionalidades y la razón de ser de los empates, de pronto los asistentes tienen hasta aquí alguna inquietud, algún comentario o alguna pregunta que quieran hacerlas respecto a esta primera parte. No, Adriana, hasta el momento no tenemos preguntitas, pero igual, pues, animamos de pronto al público que nos están acompañando para que en el módulo que tenemos habilitado para esto puedan hacer las preguntas acerca de la conferencia. Sí, la idea es que de pronto, es cierto, hagamos y que si vayan resultando preguntas, las vamos haciendo en determinados espacios para que esto sea también un poquito más dinámico, porque eventualmente ya después una pregunta por allá al final de la charla de pronto ya no se tiene, cierto, la parte inmediata que se estaba explicando, entonces de pronto puede confundirse a los asistentes. Así que la invitación a eso, a que si tienen preguntas, inquietudes, sobre el concepto de empate y de todo eso, lo vamos haciendo a medida que vamos hablando de los temas. Muy bien, entonces, hasta aquí vamos viendo el concepto de lo que es esa primera parte que era la importancia y para qué sirve un empaque y para que entendamos que el empaque tiene varias dimensiones en sus funciones. Ahora entremos en materia en lo que nos respecta al tema de empaque. Ahorita les decía que cuando decíamos que la palabra empaque se utilizaba como genérico, es cierto, uno en general habla de empaque a todo aquel que contiene el producto y que envuelve el producto, pero el concepto de empaque tiene varias dimensiones y varias clasificaciones y es importante que las entendamos. Para nosotros, obviamente, ya concentrarnos en la que nos atañe que es ese empaque de logística como tal. Entonces, digamos lo que ya desde el punto de vista más de profundidad, cuando hablamos de empaque, podríamos decir que hay cuatro categorías de empaque a nivel general. Independientemente del tipo de producto que se tenga, generalmente hay cuatro categorías. No todos los productos, no todos los productos necesariamente tienen estas cuatro cosas. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Pero entonces, al primer empaque que es el que envuelve o el que contiene el producto, ¿sí? Llámese la cajita de jugo, llámese la botella de agua, llámese el vino, llámese por decir algo, cuando usted empaca un calzado primero en una bolsita para que el producto se proteja, a eso le llamamos el empaque primario. Es decir, el empaque primario es todo aquel que contiene el producto o que lo envuelve en una primera capa. El empaque secundario, el empaque secundario, no todos los productos lo tienen, pero el empaque secundario es aquel, ¿cierto? Que ya, digámoslo, que tiene, ahí sí presta una función, primero de proteger el producto también, en este primero, aquí está simplemente es de contener el producto, contener el producto, en cambio aquí, en este empaque la función ya cambia, el empaque secundario es el que nos permite en una primera instancia proteger el producto, pero también permite exhibirlo en determinado momento en los puntos de venta. Entonces, en estos dos, por supuesto que se hace un énfasis en el concepto de mercadeo. Hay productos, supongamos, el aguardiente antioqueño o el ron medellín o el ron viejo de caldas, cualquier licor, no todos tienen un empaque secundario, ¿sí? No todos tienen un empaque secundario, pero hay otros productos sobre los cuales sí tienen un empaque secundario, ¿sí? Un ejemplo, yo compro una crema dental colgate, el tubo que me contiene la crema dental es un empaque primario, pero la cajita en donde dice colgate y que es la que está exhibida en el punto de venta, en el éxito, en el yumbo o en cualquier tienda, ese es el empaque secundario. Entonces, no todos los productos lo tienen, pero lo que sí es importante es que tanto en el empaque primario que en el secundario, aquí también hay una gran función de todo lo que tiene que ver lo que hablamos ahorita del concepto del mercadeo, de cómo atrapar al cliente y cautivarlo con un buen diseño del envase y un buen diseño del empaque. No nos vamos a concentrar acá porque obviamente esto no es una clase de mercadeo, entonces no vamos a obviamente hacer profundidad de qué características debe tener para que sea un producto atractivo o algo. Ya eso es un tema de mercadeo, pero que dejamos constancia de lo importante que son estos dos al aplicar ahí conceptos de mercadeo. Muy bien, pasemos a un tercer empaque, muchachos, y es el empaque terciario. También se le conoce como el empaque de logística y también se le conoce como el embalaje. Miren, miren que aquí entonces vamos viendo cómo se realmente desde el punto de vista técnico empezamos a llamarle diferentes los conceptos. A este empaque primario generalmente se le llama al envase, al empaque secundario generalmente se le llama ya un empaque, al empaque terciario generalmente se le llama embalaje o empaque de logística, ¿sí? Y este es el que ya tiene una función ahí sí no de mercadeo, sino una función netamente de logística y es el que nos permite a nosotros almacenamiento en las bodegas, es el que permite la manipulación entre bodegas y transporte, esta es la caja con la que nosotros despachamos la mercancía, ¿sí? Y es lo que cuando el cliente recibe y la vuelve a almacenar esta es la caja que ellos ven. Entonces, esta caja no la ve el consumidor. El empaque terciario no es un empaque enfocado al consumidor, es un empaque hacia el cliente, ni siquiera al consumidor final, sino a los clientes que nos compran la mercancía, pero que a su vez ellos venden la mercancía, es decir, cuando yo le vendo un distribuidor a un detallista, ¿cierto? En diferentes tipos de canales, pues este es el empaque que uno despacha y se supone que aquí adentro pues está las diferentes unidades de empaque de ese producto como tal. Un ejemplo, en este caso del vino, pues yo aquí puedo tener alrededor de unas seis cajas botellas de vino, ¿ok? Y por último tenemos lo que llamamos la unidad de carga y cuando nos referimos al concepto de unidad de carga es prácticamente cuando decimos que yo hago despachos en estivas o en palets, en el término correcto realmente es un palet, ¿sí? Cuando yo digo es que yo despacho mi mercancía en palets es porque de pronto ya tengo muchos volúmenes o de pronto ya estoy en procesos de exportación de mercancía, ¿sí? O ya tengo ciertos convenios con ciertos aliados comerciales en donde logísticamente hablando ya me, digámoslo, hay unos convenios para hacer unas entregas mucho más rápidas por unidades de carga establecidas. No todas las empresas aplican esto, pero digamos lo que hay que tenerlo presente que eventualmente usted tiene una unidad de carga para exportar o simplemente para hacer un despacho y usted envalúa el producto de esa manera y es valedero también. Entonces, aquí está la clasificación de lo que son cuatro tipos de empaque y sobre los cuales entonces obviamente ya vamos a hablar un poquito de unas características para concentrarnos obviamente en el empaque de logística como tal. Listo. Ahí no vamos a entrar mucho en la parte técnica de los empaques, no es una, aquí no es que vamos a hacer un diseño de propiedades técnicas y características de cada uno de los diferentes materiales, pero sí es importante sobre todo el empresario que está comenzando, el emprendedor, el microempresario que tenga presente que cuando usted tiene un producto usted tiene que saber muy bien qué doble son las limitaciones o cuáles son esas, digamos, las características propias del producto que lo obligan a uno como empresario, como dueño de la microempresa, como ese emprendimiento que te obligan a buscar el empaque apropiado. Entonces, hay muchas maneras de ustedes determinar diferentes tipos de empaques dependiendo de las características o de las necesidades que exija el producto en cuestión. Y clasificaciones hay varias, ¿cierto? Ejemplo, un ejemplo como el café, se necesita una bolsa o una envoltura, ¿cierto? que permita conservar, dígamoslo, esos olores y esos sabores. Hay productos que, por decir algo, son muy susceptibles a que se contaminen o que absorban otro tipo de olores y no se puede permitir eso. Entonces, digamos lo que desde ese punto de vista no puedo decir que hay diferentes, hay una clasificación de empaques permeables, es decir, permiten completamente pasar sabores y sabores si no nos interesa. Un ejemplo, cuando empacamos una hamburguesa en una bolsa tipo papel kraft, eso no tiene ninguna barrera de olor, ¿cierto? Hay otras como unas bolsas herméticas, unos cartones que combinan cartón con cierto tipo de plástico o algo, tortas o las mismas bolsas plásticas que tienen una función semipermeable, pasan cierto, hay cierta barrera pero más no del todo y obviamente hay unos envases como las latas o los vidrios en donde sí son totalmente impermeables a esa barrera de vapores o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo otro ejemplo, otra clasificación, cuando tenemos por decir algo que protegerlo de la barrera de la luz a nivel de alimentos por decir alguna cosa, ¿sí? O a nivel de confecciones, muchas veces hay unas prendas que si usted tiene que protegerlas pues por el tema del polvo o del problema de la luz para que no se empiece a recibir una, digamos, si usted lo tiene en almacenamiento mucho tiempo, una ropa puede presentar deterioro por deterioro de rayos directos del sol o algo por el estilo. Entonces, la barrera de la luz también influye en la manera de terminar empaques. El ejemplo más común es, por decir algo, el concepto de las cervezas cuando vemos diferentes grados de tonalidades en las botellas y es porque la cerveza exige en la mayoría de las cervezas uno hace cierto grado de opacidad para que no pase el radio de la luz y no vaya el producto. Lo mismo sucede de pronto con la leche o ciertos alimentos o otros en los que no hay ningún inconveniente con que sea el envase totalmente claro. La hermiticidad, ¿qué tanto necesito yo que mi producto sea hermético? Mi producto no puede, mi producto es unos zapatos, un calzado, un celular, obviamente yo no necesito demasiadas cuestiones de hermeticidad, ahí no sería el punto. Mi producto es un alimento que realmente no puede tener contacto con ninguna otra cosa o algo y necesita definitivamente tener un empaque hermético, ahí empezamos entonces a tomar decisiones. Resistencia mecánica, es decir, ¿qué tanto yo necesito proteger a mi producto frente a golpes y que el empaque no sea resistente o no? Ejemplo, no es lo mismo la resistencia que yo voy a tener frente a y la protección que yo voy a tener si yo voy a despachar un televisor a si voy a despachar de pronto unos zapatos o unas camisas. El hecho de que unas camisas en la caja sufra golpes pues no sería tan importante mientras que de pronto para otros productos el empaque sí tiene que ser resistente a ese tipo de golpes porque si no hay derramamiento del producto deterioro del producto abertura del producto y se daña etcétera etcétera. Entonces ahí también tenemos que hacernos esa pregunta si el producto mío exige empaques resistentes o empaques débiles. Clasificaciones de empaques también en su rigidez en su flexibilidad ¿sí? Obviamente si yo estoy con un paquete de alimentos que no siento en donde me permite un empaque de polipropileno pero mucho más flexible o realmente tiene que ser rígido ¿sí? Y en donde más se ve la clasificación y en donde de pronto más comúnmente y en esto sí lo vemos creo que todos nosotros cuando hacemos un mercado es la clasificación según sus materiales ¿qué tenemos de clasificaciones muy a grandes rangos? Básicamente el tema de materiales tenemos uno tema de papel es decir uno de los primeros empaques es la típica bolsa ¿cierto? La típica bolsa de papel es donde nosotros empacamos el producto ¿en donde se ve mucho este empaque? Hombre ya en el comercio minorista cuando yo ya le entrego el producto al consumidor final ¿sí? Es muy probable que yo utilice este tipo de cosas ¿por qué? Porque solamente estoy empacando uno o dos productos porque obviamente ya es el consumidor final porque básicamente ya el consumidor final en su último trayecto pues la posibilidad de deterioro de la mercancía o algo es mínima entonces ahí no habría ningún inconveniente ¿sí? el otro es por ejemplo empaques de cartón muy utilizado generalmente señores se puede decir que casi que el 40 o entre el 40 y el 45% de los empaques en el mundo es a través del cartón después le sigue el plástico que suma un 30% ahí básicamente mira tenemos ya el pareto de los empaques en el mundo y es que casi un 70% son estos dos entonces ahí vemos como el mundo del empaque está concentrado básicamente en estos dos materiales ¿sí? los metálicos obviamente son un poco más costosos pero también por supuesto que se utilizan para cierto tipo de productos como tal digamos lo que sobre todo para productos de mucho consumo y estandarizados y que realmente ofrecen una gran resistencia pues a golpes y todo eso los empaques de vidrio también obviamente utilizados ya en un porcentaje menor hay empaques de textil ¿no? como los costales como ciertas fibras o inclusive hoy en día se está viendo por el tema ecológico estas empaques de bolsas que muchas empresas tanto a nivel del consumidor final es decir del sector ya de comercio están utilizando este tipo de bolsas que reemplazan a las plásticas que obviamente permiten una reutilización un uso posterior entonces se invita también a un concepto de responsabilidad social en esa parte y también es un mandado un mensaje a ese consumidor entonces estas últimamente vienen esta tendencia con este tipo de bolsas así y obviamente está empaques de madera obviamente el empaque de madera no es tan utilizado primero obviamente en un producto individual el empaque de madera se vuelve costoso realmente no digamos lo ventaja es que es un producto que se puede reciclar pero no es muy utilizado por muchas cosas la madera a nivel de distribución y todo es muy altamente portadora de microorganismos y de parásitos absorbe mucha mucha mucho concepto de fitosanitario por control inclusive para exportaciones ponen mucho problema cuando usted tiene una madera y usted tiene que despachar con cierta madera certificada ejemplo en Europa cierto usted para hacer un empaque en madera tiene que garantizar que ese empaque sea de manera renovable que usted no está dañando bosques naturales entonces ojo con el concepto de empaques de madera porque son atractivos de pronto dan una imagen de sofisticación de elegancia de cierto de de pronto tal vez de un valor agregado de precios un poco más altos pero tiene esa desventaja que puede ocasionar pues ese control fitosanitario y que en cierta manera ese empaque se vuelve tal vez un poquito costoso al fabricarlo para cierto ya un consumo masivo esa sería pues eso y ya a nivel de de embalajes recordemos embalajes que es ese el empaque terciario el que transporta la mercancía ya a nivel de entre clientes cuando hablamos de empalajes o empaque terciario pues básicamente como les decía el gran porcentaje del embalaje a nivel de logística terciario es en cajas pero también hay otro tipo de cosas como las cajas plásticas también hay ciertas digamos unas cajas metálicas también o una especie de estivas metálicas que cierran tipo guacal o hay también cajas y guacales de madera que obviamente son para equipos ya voluminosos o que exigen de pronto un mayor cuidado cuando usted utiliza esto en empaque logística es porque el producto se necesita despachar y que no sufra ningún golpe o protegerlo contra muchos golpes cuando yo empacar una maquinaria cuando yo estoy empacando de pronto productos que no tienen un empaque secundario y que puede ser muy susceptibles a golpes o algo entonces ahí es en donde hablamos de ese tipo de empaque como está ahí entonces sería esa primera parte y es ya miramos cómo está entonces esa situación de lo que son los empaques que nos digamos es importante saber en qué categoría estoy y mi producto qué empaque necesita esa es la primera pregunta que yo debería entonces hacerme qué empaque necesito yo si mi producto qué características tiene esa sería Ana cómo estamos hay alguna inquietud algunos comentarios de algunos de los asistentes Ana si tenemos dos preguntitas hasta el momento muy bien tres bueno escuchamos la primerita nos dicen qué alternativas sostenibles existen en Colombia para reemplazar empaques de un solo uso bueno en este momento es muy buena la pregunta las compañías hasta ahora es una es una digamos una problemática mundial no en Colombia es una es una tendencia mundial en la que se está discutiendo ese concepto del empaque en solo uso el típico caso de la botella de agua que compramos y que yo no sé a ustedes si les pasa pero uno ya empieza a tener como esa uno se siente como un poquito culpable yo les confieso que uno empieza a sentir yo no sé qué tanto grado de conciencia ambiental cada uno lo va teniendo cierto pero uno si empieza a decir uy caramba entonces en estos empaques de usos hay algunos que se pueden ir cambiando definitivamente y que ya es un hecho que hay un reemplazo hay otros que todavía se están desarrollando otro tipo de cosas les voy a poner dos ejemplos uno por decir algo el licopor vamos a poner por decir algo el empaque licopor para un domicilio o cuando usted inclusive en una cafetería cuando usted se toma un café cierto usted usted está a usted le pueden estar despachando el cafecito en una en una en un vasito licopor pero hoy en día también a usted ya encuentra cafeterías o restaurantes en donde hay más conciencia y así sea un poquito más costoso ya está el empaque en cartón frente a eso hay muchas discusiones y ustedes saben que estamos ahora cada vez con tanta información en las redes sociales y en el internet uno vuelve loco porque hay todo tipo de argumentaciones ahora ya sacaron de que también entonces los cartones son malos que porque entonces consume mucha agua y que entonces también la renovación de los bosques así sea de pino y todo eso que entonces eso también estamos acabando con el medio ambiente o algo entonces pues en ese caso pues no podríamos utilizar nada pero frente a un ejemplo como el el empaque de un solo uso en un licopor o algo si se está pueden haber ciertos productos que como el empaque de ya de cartón para uso y yo lo voto y listo no tengo ningún problema que han hecho las compañías inclusive aquí en Colombia frente a estos plásticos a estos envases de plástico las productoras lo que han hecho y a nivel mundial lo que se ha hecho es que se ha rebajado la densidad el espesor del plástico es decir se está utilizando menos plástico entonces ustedes no sé si han observado que las botellas ya de plástico son inclusive más delgadas pero igual de resistentes así usted las aprieta y todo eso siguen teniendo una resistencia mecánica muy buena entonces ahí se ha rebajado el consumo del plástico desde el punto de vista ambiental se está tratando cierto de tener ciertos productos de plástico que sean renovables ejemplo caso típico la bolsa de los supermercados cierto ya hay unas a través de unos conceptos de producción ya hay unas bolsas que son reciclables y que ya no duran 100 años en un botadero de basura o algo sino que ya son biodegradables cierto por algunos componentes y unas cosas que se tienen pero sobre el plástico de un solo uso todavía no hay un producto que se reemplace digamos lo que que permita un reemplazo inmediato de ese plástico les voy a poner un ejemplo de coca cola hasta ahorita hasta el año pasado antes de la pandemia no sé si ustedes alguno tal vez alcanzó a escuchar coca cola estaba intentando bueno y lo estamos viendo con fruco no sé si alguno ha visto también la publicidad de fruco les voy a poner esos dos ejemplos coca cola aquí en medellín el año pasado intentó estaba haciendo una publicidad en donde estaban volviendo otra vez a que la gente comprara la litro y cuarto o la megalitro la de dos litros y todo eso en envase de vidrio sí y en donde estaban inclusive con una promoción pues un poquito simpática que si compraban dos litros y cuarto le estaban dando una libra de arroz o algo independientemente de la promoción de la libra de arroz otro día hablamos de esa promoción tan simpática simplemente ahí el concepto es tratar de motivar al consumidor a que volviera el empaque de vidrio entonces a la pregunta puede ser una sustituto sino que obviamente ya está interiorizado el consumo y de no tener que hacer una botella retornable que obviamente volver otra vez a ese concepto de la retornabilidad de la botella pues va a tener un tiempo ¿sí? ¿por qué? porque no nos gusta porque de pronto ya se nos acostumbramos porque es la conciencia yo estoy en la cafetería y yo tengo dos opciones a mí me ofrecen ¿qué quieres? ¿la Coca-Cola o la manzana postobón de vidrio o de plástico? mucha gente dirá no, yo prefiero plástico la gente es más limpio tal cosa ¿cierto? hay otros que preferimos el concepto de la botella entonces mire que Coca-Cola ha intentado hacer eso para también contribuir de esa responsabilidad social que hablábamos ahorita pero ya son otros temas es cómo reemplazamos el envase ah bueno pues vamos al envase retornable ya también se sacó frente a ese tipo de cosas y no que no aplica para todos ¿cierto? por decir algo ya hay unos envases de plástico que son retornables en donde ya se supone que hay un proceso de otra vez de recuperación del envase pero la gente no ha sido consciente de devolver eso es decir uno compra y ahí dice envase retornable y la gente no lo devuelve ahí falta todavía mucho más compromiso por parte de las compañías ¿para qué? para obviamente decir por favor volvamos a hacer conciencia ecológica etcétera etcétera pero es un proceso que a nivel de mundial se está en discusión sobre cómo más reemplazar a través de otro tipo de materiales definitivamente esa es una o llamar a las empresas de plástico para que estén innovando con el concepto mire a nivel de innovación pero obviamente todavía se habla a la que hizo la pregunta que me parece importante hay un video en donde inclusive hay un desarrollo pero no pasa de ser una innovación que todavía no se ha popularizado en Corea se desarrolló un empaque que es comestible entonces el empaque comestible significa que Ana o mi persona nos compramos la gaseosa o un té en ese plástico y yo después apenas me tome el líquido empiezo a comerme el empaque porque supuestamente ya tiene ciertos alimentos o algo no es de sorprender yo creo que no nos deberíamos de sorprender así como ya hay las hamburguesas artificiales con carne artificial hecha a través de computador con una receta de remolachas y una cantidad de cosas para que dé sabor que inclusive ya Presto la está vendiendo aquí en Colombia que es desarrollado pues a nivel de Estados Unidos y ya esa va a ser la carne del futuro no nos debe sorprender que más adelante ahorita nos parecerá simpático y chistoso ¿cómo así que yo me voy a comer un envase? pero puede ser que más adelante eso se popularize ¿cuál es el gran problema? los costos ¿cierto? por supuesto que el envase las empresas no ¿cierto? el empaque es un componente del costo directo que va asociado al costo total del producto entonces las compañías obviamente están también de un control de costos para no encarecer el producto otro ejemplo Fruco no sé si ustedes han visto que tanto en televisión o en YouTube los invito los invito a que busquen publicidad de Fruco y ustedes ven que Fruco está hablando hoy en día está hablando de dos está volviendo a ser un relanzamiento de la marca desde el punto de vista de dos conceptos uno desde el concepto de que es más natural la salsa de tomate con más no sé si la han visto en donde dice la salsa que más tomates tiene por botella pero el otro concepto que nos atañe es que está impulsando nuevamente vender la salsa de tomate en la botella de vidrio y la volvió a sacar la volvió a relanzar y está otra vez diciendo apoyemos la parte ecológica compre la botella en base de vidrio entonces en general podríamos decir que las compañías tienen esa alternativa de cambiar el material y por lo otro se está trabajando en la industria pero todavía no hay una receta única para decir que ya se tiene cómo cambiar los empaques de un solo uso para determinados productos en algunos se podrá hacerlo más fácilmente en otros el proceso va a ser un poco más lento ¿cuál sería esa otra pregunta que tenemos? bueno ya tenemos más preguntitas la otra pregunta que nos hace Santiago dice buenos días para los productos que son delicados por ejemplo copas o envases de vidrio ¿qué material se podría embalar? bueno ahí vamos y yo dejaría si me permiten esa pregunta Ana tal vez para más adelante porque una cosa es el empaque y otra cosa es el embalamiento que es el que vamos a mirar ahí ahí se habla de protección y de elementos de protección que lo vamos a aplicar ya lo tengo más adelante pero digamos lo que por supuesto que ese primer empaque el secundario es más de mercadeo como les expliqué pero cuando yo ya hablo de copas o de botellas o de vidrios yo ya ahí sí y muy buena la pregunta muy pertinente pero para dos puntos más adelante es porque ya es el concepto de embalaje muy bien la persona que inclusive hizo la pregunta embalar porque ahí ya es cómo hacer entonces yo ya lo relleno con rellenos que hay especiales para ocupar esos espacios cuando yo estoy empacando eso lo vamos a ver en dos diapositivas más adelante así que entonces tenemos esa pregunta en refresco para más adelante no sé si entonces continuamos Ana para darle entonces continuidad tenemos otras tres preguntitas nos dicen el plástico ha venido siendo reemplazado por otros materiales tales como el cartón en razón a la protección del medio ambiente pregunto podría llegar el momento en el cual el plástico pueda desaparecer mira pues obviamente eso es una pregunta hipotética digamos lo que todo en la vida es susceptible de esos cambios si una de las dos o llegará a desaparecer o llegará a transformarse de manera que se vuelva más ambientalmente más amigable o de más retornabilidad de más reciclaje a qué nos referimos hombre digamos lo que un ejemplo aparte de la innovación que yo les comenté en Corea que es un hecho pero que todavía sigue siendo más innovación que otra cosa hay otros empaques en donde cuando usted ya utiliza el producto eso tiene unos componentes de semillas orgánicas entonces usted pone el empaque y ya lo utiliza para hacer un digamos lo si usted ambientalmente responsable dice me tomé esta botella de agua y entonces simplemente la tiro a la tierra y ese empaque ya va a venir con unas semillas que permiten de pronto la siembra de un determinado árbol o lo que sea digamos lo que eso son las evoluciones normales que va teniendo los productos así como la función de tetrapa cierto el tetrapa es un desarrollo que da unas características y que evolucionó en su concepto de empaque porque es un concepto de cartón pero que al interior con unas láminas de aluminio de papel de aluminio más otro tipo de componentes da garantía de conservación y de más durabilidad del producto entonces mire que ahí vamos viendo como por dejarlo el cartón también evolucionó si hemos visto por decir algo lo vemos ahorita materiales como la fibra textil ha venido incursionando cada vez más en el concepto de los de los empaques no nos vayamos muy lejos hace cuánto salió la ley de las bolsas en los supermercados cierto y la ley dice que en un determinado tiempo hacia allá de ir Colombia a eliminar completamente las bolsas y a reemplazarlas por bolsas de fibra o bolsas de papel hoy en día los almacenes ya uno va y nos están intentando vender a dos mil pesos tres mil pesos ya la bolsa grande para que nosotros la llevemos todavía no tenemos esa conciencia pero si ustedes han ido a Europa o han ido a Estados Unidos sabemos muy bien como la gente muy normalmente lleva sus bolsas de estas de tela y ahí meten todo cierto sino que obviamente todavía nosotros apenas nos estamos formando y necesitamos más cultura en ese sentido y esa cultura depende de las campañas de comunicación que nos vayan a nosotros brindando como consumidores para que nosotros como consumidores así como nos están informando y nos están intentando educar en el tema ambiental sobre colores que gris blanco azul ya los cambiaron antes era gris ahora ya no me acuerdo verde blanco gris o azul ahí nos están informando todavía nos falta mucho todavía cuántas veces nosotros hemos ido a un centro comercial con una servilleta o una envoltura o un envase y no sabemos en cuál de esas tres botellas o si nos ponemos a leer aquí dice plástico si uno va a ver adentro de la cosa y nadie hace caso a eso y hay servilletas plásticos utensilios de lo que sea entonces hay un tema de cultura ahí la pregunta obviamente es puede que desaparezca es lo mismo decir que si va a desaparecer el petróleo algún día es posible es posible así como algún día no habrá ningún carro que utilice gasolina y va a ser el réptico por supuesto pero cuánto tiempo sobre eso hay toda una industria a nivel mundial que es la industria la industria del petróleo y sus derivados y obviamente los negocios los cambios no se dan de la noche a la mañana porque hay unos intereses económicos hace cuánto se habla de un vehículo eléctrico desde hace muchos años décadas ya se tiene desarrollado el vehículo eléctrico apenas ahora es que hay una más conciencia y es que apenas ahora ya las compañías automotrices empezaron a decir es el momento de empezar a sacar nuevos diseños en autos eléctricos antes no pero ya se tenía el desarrollo entonces el grado de velocidad muchas veces lo ponen o las mismas públicos o la misma gente la misma sociedad o realmente también y a muchas veces ese freno ese freno de manos lastimó para bien o para mal muchas veces también las industrias son las que dicen vamos con despacio porque nosotros no podemos ejemplo lo que yo les mencionaba ahorita el etiquetado cierto hay que poner tres círculos ya en las etiquetas grandes que diga cuánto de sodio cuánto de grasa están y cuánto de calorías que han dicho las compañías aquí en Colombia de alimentos por favor denos un plazo porque digámoslo en Chile ya lo hicieron entonces aquí solicitaron que nos dieran un año y medio de cambio para cambiar sus empaques para cambiar sus diseños y todo eso entonces hacia allá vamos todo es un y en este caso pues es un tema mundial la problemática del plástico no es de Colombia es mundial y obviamente pues a medida que se vayan desarrollando y hay un cierto nivel de industria o algo pues es eso ¿cuál es el gran problema? el costo los desarrollos en empaques al inicio como todo tienen un costo muy alto que no permite de pronto una fácil accesibilidad vamos entonces avancemos para que ya entremos en la recta final de lo que son cómo embalar o empacar el producto la primera pregunta cuando yo soy un microempresario una empresa pequeña que apenas estoy con mis temas de cómo empaco mis productos da mucha radio muchachos uno hacer un esfuerzo bien grande para que el producto llegue en malas condiciones y yo soy el responsable como empresario como yo tengo que lograr que mi producto llegue en buen término a eso y no es cualquier empaque entonces la primera pregunta ¿qué es lo que yo voy a empacar? ¿qué producto yo tengo? ¿qué protección debo de tener? esa es la primera pregunta ¿sí? lo segundo es ¿cómo es mi unidad de venta? es decir yo apenas estoy empezando y entonces vendo de a una unidad cada cosita o de pronto yo ya tengo cierto volumen de ventas que me permite a mí negociar con mis clientes mínimo una venta lo que llamamos una unidad de empaque es decir es decir ejemplo ¿cierto? cuando yo soy un minorista y yo le compro por decir algo hay musa sartenes de aluminio para la cocina y musa no me va a vender un sarten y musa me dice mínimo yo le vendo una caja con 24 sartenes eso es lo que llamamos una unidad de empaque entonces la pregunta es ¿yo estoy ya con unidades de empaque o todavía estoy empezando en mis procesos de ventas y no me puedo poner a esos lujos y simplemente pues despacho de a una dos o tres unidades o algo esa pregunta es importante porque dependiendo de la unidad mínima de venta yo ya tengo que definir también mi empaque entonces y lo otro que yo siempre voy a preguntarme es hacia dónde yo voy a vender no es lo mismo si simplemente yo vendo aquí de manera local en Medellín o en el área metropolitana así yo tengo que vender un ejemplo a la región antioqueña pueblos o algo en donde ya hay recorridos de cinco seis o siete horas cierto uno cree que no pero digámoslo vaya si usted para Nariño Antioquia a ver cuánto se demora en llegar o vaya si usted por allá para Pueblo Rico o por allá por La Danta en el mandalena medio cuánto se le demora en llegar y cómo está en el estado de carreteras y qué tipo de empresa de transporte tiene entonces primer punto estas tres preguntas uno las debe tener obviamente estas preguntas uno no es que se las haga toda hora simplemente uno hace este ejercicio y uno ya tiene claro cómo es mi producto y ahí parto para empezar a desarrollar mi embalaje entonces yo estoy partiendo del hecho de que vamos a arrancar de cero acá y que la idea es arrancar con un proceso organizado entonces estas son las preguntas que son de introducción pero que me exige a mí como emprendedor o como microempresario como productor tener claridad inclusive hasta para un restaurante hasta para un restaurante qué tipo de comida tengo si mi comida me permite me permite es sólida o tiene una combinación entre sólido y líquido mi comida por decir algo necesita permanecer mucho tiempo caliente o mi comida por el contrario como una pizza necesita cajas con respiración para que la pizza no se me zancoche perdónenme la palabra pronto si aquí hay algún restaurantero pero espero que me entiendan por algo como las cajas de pizza tienen un respiradero para que respire la pizza caliente esas cosas son las que yo tengo que identificar de mi producto no es lo mismo despachar de pronto una bandeja con fríjoles y todo eso y con salsas y todo eso o una zona pizza en donde no hay líquido no es lo mismo despacharlo a nivel área metropolitana si yo tengo que despacharlo a bogotá o a la costa atlántica eso sería el condeno o si yo empiezo a exportar como voy a hacer eso para exportar si hay gente microempresarios o pequeños empresarios que creen que la exportación y es el mismo empaque de colombia totalmente errado totalmente errado el concepto muy bien el segundo punto ya vamos en el primero y es como esa definición de que tengo yo el segundo punto obviamente sale de estas preguntas y es ya teniendo presente que que producto es cierto como son mis ventas como mis características de ventas y hacia donde debo despachar pues yo desarrollo mi caja entonces vamos generalmente ese embalaje ese empaque terciario esa caja puede ser o cajas estandarizadas o generalmente cajas a la medida si digamos lo que lo importante de desarrollar bien el empaque hasta donde sea posible porque uno es consciente que un microempresario pues no puede mandarle a comprar a cartón colombia tantas cajas entonces muchas veces recurre a ciertas empresas en donde venden ya unas cajas estandarizadas sin logo ni nada no hay problema pero entonces lo importante es que usted tenga muy claro cuáles son las características y qué debe tener entonces vamos a suponer bajo en el bajo esta definición de empaques uno uno puede definir dos o tres consideraciones importantes cierto si usted tiene unidades de empaque si usted tiene unidades de empaque es decir hombre yo ya tengo consolidado y estoy vendiendo mínimo vendo a los distribuidores o a un minorista vendo nueve botellas de esto lo mínimo es despachar cartas camisetas o algo en una caja que me permita que justifique el despacho de la venta si entonces yo puedo mandar a tener unas cajas desarrolladas que inclusive la caja esta caja como están ustedes viendo aquí en la foto puede tener diferentes alturas entonces yo puedo determinar para ciertos tipos de productos o familia de productos tener diferentes unidades de empaque me explico para una referencia X entonces puedo tener utilizo esta caja y meto 12 unidades pero de pronto para la referencia Y que de pronto son en un tamaño menor pues entonces puedo utilizar más altura y ya no son 12 unidades sino que son 16 o 18 unidades esto que me permite a mí permite primero tener control de costos en los inventarios es decir la facilidad de tener una caja que me sirva para varios productos y que simplemente yo la corto en la altura que yo necesite esto esto a mí me permite tener más practicidad a nivel de inventario de logística de cajas para despachar esa es una posibilidad entonces aquí es cuando usted ya tiene un proceso de ventas más organizado pero vamos a suponer que usted no tiene un proceso de ventas todavía muy consolidado en donde usted de pronto no pueda vender todavía por unidades del pack entonces ¿qué puede usted hacer acá? hombre listo entonces mande por lo menos defina tres o dos tamaños mi recomendación unos tres tamaños pequeño mediano y grande no tiene eso misterio no hay misterio pero entonces defina tres tamaños estandarizados que ya en general en las diferentes ciudades siempre va a haber este tipo de empresas en donde venden este tipo de empaques muy muy genéricos sin ningún tipo de marca ningún tipo de logo etcétera etcétera y en donde ya inclusive ellos tienen ese tipo de cajas muy estandarizadas entonces ahí sí empezamos a decir bueno yo apenas estoy empezando en mi negocio listo defino qué es mi portafolio de productos cuántos cuántos tipos de tamaños tengo qué cantidad necesito y yo la defino y vamos a tener tres canales pequeño grande y mediano listo eso es es válido es válido porque y yo ya ahí entonces tengo y mantengo un inventario de cada una en donde yo ya defino dependiendo del volumen de despacho cuando es un empaque multiproducto sí entonces ejemplo yo soy confeccionista entonces empaco un pedido como no tengo unidades de empaque puedo meter ahí blue jeans más unas camisas más unas pantalonetas lo que sea y entonces lo empaco de pronto en la caja más grande ojo con una situación punto importante por recomendaciones por temas de cómo se llama esto de tema de seguridad compasional y todo este manejo pues de de fuerza humana y todo eso a nivel mundial una caja no puede pesar más de 25 o un bulto no puede pesar más de 25 kilos esa es la recomendación y generalmente las empresas se atañen a eso y lo normal es de que las cajas cierto dependen dependen tienen diferentes resistencias que usted tiene que tener muy claro cuál es esa cantidad de peso que puede soportar una caja corrugada para el momento del despacho como tal ahí si viene la pregunta que nos hacía Ana la persona sobre que si nos quedan espacios como rellenar la caja Ana era la pregunta cierto que teníamos pendiente si esa es una de las preguntitas que tenemos de acuerdo con el tema de embalaje entonces ojo muchachos aquí ya estamos en el embalaje y entonces si yo soy un microempresario y yo tengo son este tipo de cajas y apenas estoy empezando con mi negocio y todo eso listo yo compro estas cajas son estandarizadas listo muy bien obviamente me aseguro de saber más o menos de que las propiedades de resistencia pues por lo menos sean las adecuadas y las normales del medio cierto que tampoco pues vayamos a comprar una caja pues con unas unas paredes que ni siquiera son corrugadas sino que prácticamente parece una una portada de cuaderno pues ese tipo de caja no sería sino hablando de cajas corrugadas cierto entonces que tenemos acá tenemos hay hay diferentes diferentes tipos de protección para embalar los productos y muchachos punto clave esa pregunta que me hicieron es clave porque aquí está parte del éxito en un buen despacho de la mercancía si cuando si usted está empezando listo como usted tiene cajas estandarizadas es decir usted las compra ya bajo unas medidas estándar por supuesto que el producto que usted tiene es muy probable que le vaya a quedar con ciertos espacios o ciertos llamémoslo ciertos huecos pero habrá algunos productos que no tienen problema ejemplo hombre yo voy a despachar calzado ropa que se yo otro tipo de cosas que de pronto no tiene ese problema de resistencia a los golpes o algo por el estilo pero pero si yo tengo que cuidar mi producto porque si es vidrio como decía de pronto el de la pregunta si de pronto son unas copas de vidrio o algo yo como voy a rellenar eso para que de pronto el vaivén del transporte o un mal manejo del material en una bodega o algo pues ante cualquier golpecito tampoco es que se me quiebre hay diferentes cosas lo más simpático muchachos es que a veces hay empresas en las que creen que esto sobra que esto es desperdicio y tampoco es tan costoso mire yo estaba en una empresa en donde despachábamos medicamentos veterinarios y parte de los medicamentos eran listo muy bien cajitas botellitas de plástico y habían otros que son vidrio la compañía vende alrededor de unos cinco mil seis mil millones de pesos al mes pero la compañía no tenía como era una comercializadora no tenía unas cajas no tenía unidad de empaque así como esto entonces simplemente mandaba a comprar cajas usadas mandaba a comprar cajas recicladas o lo que sea listo primer punto y segundo era muy poco los el proceso de relleno o de protecciones que se utilizaba al interior saben cuánto eran los digamos las averías que se tenía por despacho de mercancía en donde se despachaba por una empresa de paqueteo muy reconocida y que no era culpa pues digamos los servientrega lo que sea no era culpa de ellos era más bien culpa del mismo proceso interno y estábamos teniendo alrededor de unas al año como costos ocultos porque ni siquiera a veces en la edad financiera lo notaba alrededor de unos 50 millones de pesos uno dirá pero es que son que son 50 millones de pesos para unas ventas de 5 mil millones hombre qué pena pues pero 50 millones de pesos con eso con eso pues podemos pagar una montacarga para tener mejor oferta podemos comprarlo desde el punto de vista logístico comprar estantería 50 millones de pesos para para hacer campañas publicitarias en mercadeo eso platica entonces decir que 50 millones de pesos no era representativo por supuesto que sí que desde el punto de vista porcentual eso no es nada y entonces que eso era al menos del 1% y eso lo hacen las compañías eso es lo que llamamos los costos ocultos los costos ocultos son donde las compañías ni siquiera muchas veces evalúan eso adicional al daño de la avería digamos lo que había un costo de transporte que igual había que pagarlo porque muchas veces se demostraba que la responsabilidad era de la empresa por un mal empaque entonces pagando un transporte por una cosa mala empacada óigame pues y adicional a eso pues obviamente la insatisfacción hacia el cliente adicional a eso a que eventualmente el cliente ya molesto decía no ya no me mande nada que ya no lo necesite o sea la venta perdida es decir esos 50 millones de pesos tranquilamente podían ascender a 80 90 millones de pesos cierto con su venta perdida o algo eso era significativo que es que uno empieza a mirar las compañías dos cosas uno observa las compañías históricamente el proceso de despacho y de logística lo delegan mucho a los operarios de la bodega y creen que solamente es poner un muchacho sin ningún conocimiento o algo y simplemente listo despacho o empaque me es hombre Juan o Ricardo lo que sea y listo pero no hay conocimientos un poquito más técnicos o algo sobre eso a que nos referimos con protectores adicionales mire papel crack una de las primeras cosas que uno hace para proteger el vidrio es ponerle papel crack si o rellenos si puede ser relleno de poliestileno o cierto tipo plástico de burbujitas muchas cosas que obviamente puede ser ambientalmente ya no muy usado pero también está el relleno de papel el relleno de papel es eso un ejemplo la poliburbuja muchachos un rollo de poliburbuja un rollo no cuesta costará 100 mil pesos o algo y es mucho lo que le dura uno hombre que puede o sea cuál es el problema de que si usted pone botellas de vidrio usted está despachando medicamentos o algo pues gástese es que se demora un poquito más el operario en empacarlo sí pero pero estás evitando unos costos de desperdicio de averías o algo yo soy un amante de la poliburbuja por decir algo me encanta para el tema de protección de vidrio y todo eso me parece que es bien hombre que ecológicamente por supuesto aquí estamos hablando otra vez de plástico sí es de ahí y eso sería eso o empezar por otra cosa separadores fundamental por decir algo cuando es vidrio sí las mallas de plástico también aplica para eso el mismo papel que esté diferente porque este papel craft es el que viene como con una flautica no sé si ustedes lo han visto cierto que es así como un poquito como onduladito cierto en cambio este papel corrugado obviamente ya por si viene así y el papel corrugado lo que hace también es hacer volumen rellenar espacios entonces permite que la carga o la mercancía que está dentro de la caja pues sea una mercancía que no se mueva cierto porque eso es lo que necesitamos que en última instancia no se mueva también uno puede utilizar rellenos de aire estos bolitas son hagan estas son se utilizan mucho también en medicamentos y todo eso son rellenos de aire y también es muy barato entonces usted pone eso y usted aquí va a la fija con que usted no le pone nada eso ahora adicional a eso pues usted tiene que también dedicarle un poquito de tiempo a mirar cómo se empaca el proceso es decir hombre ejemplo en esta parte donde yo estaba de medicamentos pues estaba estábamos viendo que el operario le importaba un carajo y ponía los productos de vidrio le importaba lo mismo si nos ponía una esquina lateral o algo que decidimos hombre ponga las cosas que se quiebran al interior y no en las esquinas o no en las paredes hasta donde sea posible si estoy hablando de un empaque de multiproductos cierto de multiproductos pero si aquí fuera todo vasos de vidrio o copas de vidrio pues obviamente pues para eso se refuerzan todas las paredes o algo también hay espumas aquí no lo tengo en la fotografía pero usted puede poner espumas ejemplo los televisores cuando ustedes compran un computador un televisor creo que todos nos hemos dado cuenta cómo viene reforzado en las puntas en la pantalla con una espuma que cubre que cubre el producto entonces estas zonas diferentes y hay muchas más pero estas zonas más conocidas no son tan costosas y que realmente yo diría me atrevería a decir que es más un desconocimiento por parte del productor del microempresario que no que desconoce este tipo de ayudas y que permite garantizar que el producto llegue al consumidor final así usted tenga que despachar a barranquilla o a pasto o algo por el estilo en donde pronto ya en las condiciones del transporte es diferente es cierto otra consideración importante muy importante cierre y en la caja ustedes dirán eh pero que que recomendación esa pues como tan tan obvia sí pero como la vas a cerrar y esto hace parte de lo que es el empaque entonces mi recomendación manden a comprar cintas que sean cintas de seguridad no tienen mayor incremento en el costo eso es lo más simpático no tienen mayor incremento pero usted está tranquilo por dos cosas la cinta de seguridad como están viendo en esta foto es la que permite y que deja una evidencia cuando la caja fue adulterada punto importante muchachos yo estoy despachando ropa y zapatos o ciertas camisas cada camisa me cuesta doscientos mil o algo y en una sola caja tranquilamente me puede ir dos mil de pesos de mercancía y entonces la despacho y lastimosamente estamos en Colombia lastimosamente estamos en un país donde los vivos están mirando como hacen sus pilladas sus pilluelos sus irregularidades y y en el transporte y en logística no estamos ajenos a eso solamente les voy a poner un ejemplo han habido han habido situaciones en Colombia en donde inclusive los delincuentes han bajado toda una puerta del contenedor oígame un contenedor de exportación bajan la puerta por donde se carga porque el contenedor viene con sellos supuestamente sellos pues muy modernos y todo pero bajan la puerta para poder meter droga y poder contaminar y mandar droga al extranjero o para saquear dos o tres cajas y vuelvan a poner la caja entonces si eso pasa a nivel de un contenedor ustedes creen que no va a pasar a nivel de una caja que ustedes puedan despachar a Barranquilla o a Pasto por supuesto que sí entonces la recomendación usen cintas de seguridad y esta cinta de seguridad es esto al usted abrirla deja la evidencia de que ya fue rasgada que es lo que hacen los ladrones los ladrones perforan con un bisturí ni siquiera la levantan entonces perforan acá con un bisturí es decir aquí en las aletas entonces la cinta de seguridad por supuesto cuando es una cinta de color al usted abrirla usted ya no tiene manera de tapar que fue que fue abierta con un bisturí cuando usted utiliza una cinta transparente una cinta transparente usted pone la cinta en la tapa de la caja y los ladrones perforan la cinta abren el contenido sacan la mitad del contenido y vuelven a poner una cinta transparente y usted no se da cuenta entonces cuando usted le recibe el cliente la mercancía usted me llegó coordinador así yo estoy aquí firmando porque la caja me llegó bien en buen estado y después ahí está el problema ay Ana vos que me despachaste de esto mira no me no me llegó completo y usted pero es que yo la despaché completo me hace falta un millón de pesos o se pierde el cliente o perdió un millón de pesos por una insignificancia que es una cinta de seguridad entonces importante ese punto ojo otra recomendación en las cintas la cinta no solamente se pone arriba sino que también se cubre las tapa de abajo con esa misma cinta es decir ustedes saben que tiene la parte de arriba y la parte de abajo entonces la cinta debe cubrir esas esas dos las aletas de abajo y las aletas de arriba como primera instancia porque los ladrones también acostumbran a eso a no perforar arriba sino perforar por debajo porque se supone que generalmente uno entrega la caja arriba la recomendación que también abajo otra recomendación intente poner aquí si cuesta ya un poquitico cuando usted le manda a poner cierto mensaje en la cinta pero no es mucho pero eso le da a usted le da imagen de la compañía eso le proporciona imagen a usted le proporciona más seguridad porque al usted poner un ejemplo yo generalmente acostumbro a colocar una leyenda que dice en letra grande si encuentra esta cinta deteriorada o perforada por favor no reciba la mercancía o por favor revise el contenido delante del transportador a mí me ha dado resultado porque gracias a Dios pues uno no ha tenido muchos conceptos de sabotaje ni de eso pero eventualmente puede pasar entonces uno se cura en salud con esa con esa pequeña leyenda que puede incrementar un poquito el costo que cuando usted la compra así sin ningún tipo de comunicación pero usted lo puede ir haciendo cuando usted ya vaya teniendo un poquito más de ventas y a usted eso le da refleja seguridad y confianza frente al cliente y el otro punto de mi recomendación en esta parte que se ve tan elemental el cerrar la caja pero el otro punto es hay una un concepto errado hay un concepto errado de el operario es feliz gastando cinta en la caja y él cree que por llenar y llenar la caja de cinta la caja va a estar más protegida eso es totalmente falso y más ajeno de la realidad y por el contrario aparte de que está gastando material cinta listo el costo no es mayor cosa lo acepto pero recordemos que esta caja también debe llevar otro tipo de mensajes y cuando usted coloca tanta cinta usted le está bloqueando espacio para colocar otro tipo de mensajes listo entonces cuáles son esos mensajes esos mensajes la caja desde el punto de vista logístico ojo pues señores así ustedes compren así ustedes compren este tipo de cajas la estandarizada en tres tamaños ustedes tienen que tener presente que uno si debe tener unos ciertos mensajes claros así sea que ustedes manden hacer una etiquetica o que simplemente la impriman en una impresora y lo peguen con pegante a la caja pero debe estar marcado esta caja corrugada y la caja corrugada debe llevar la información mínima pero necesaria para el cliente que debe recibir y para el transportador es decir yo debo identificar el destinatario muchachos yo decirle para que el transportador no se confunda en las entregas hombre si esto va para este cliente esto va para tu cliente si yo de una parte en donde también está quien es el dueño de la carga o sea mi logo pero no desde el punto de vista de mercadeo ya sino de un punto de vista quien es el productor cierto quien es el que lo está entregando de la mercancía y por otro por último el concepto ya de de logística en cuanto a manejo de la carga lo que llamamos los símbolos de manejo y que son los símbolos de manejo los símbolos que hay una una regulación ya la ISO 7000 nos garantiza que nosotros tenemos una simbología que ya entre la gente de las bodegas y los transportadores ya la conocen pero muchas veces por desconocimiento el microempresario o algo se le olvida hacer eso entonces un ejemplo que significa esta flecha significa que a la caja mía yo le puedo poner dos dos cajas más por encima y hasta ahí me resiste la caja o yo le puedo poner si es vidrio poner el símbolo de frágil o sí o protegerlo de la luz porque de pronto es alimento con chocolates o algo y de pronto necesitan a pesar de que no estén refrigerados pero tampoco que les dé el calor entonces pueden ser muchos los símbolos y estos símbolos son muy comunes a nivel ya de logística y como les digo de transportes simplemente es determinarlos cuáles son y ponerlos tampoco se trata tampoco se trata de llenar esto como si fuera una caja de navidad con muchas etiquetas no las necesarias y las básicas para usted garantizar un buen manejo de mercancía ahora bien capítulo especial si usted tiene un despacho de mercancías ya de sustancias peligrosas ahí sí la norma es obligatoria obligatoria en el concepto de que si usted no coloca esto y la policía de tránsito para ese transportador hay una multa para el transportador una multa para usted como empresario y le recomiendan la mercancía y después tiene que ir a pagar sacarla para sacarla de la bodega donde está almacenada etcétera etcétera entonces obviamente no nos vamos a quedar acá esto para esto hay unas normas aquí está la norma 704 pero pues básicamente exige este transporte tanto en el material de despacho de logística como inclusive en el mismo transporte en el mismo transporte entonces este es un ejemplo de cómo puede llevar una caja cierto cuando usted lleva ciertos símbolos peligrosos o ciertos símbolos de manejo y el transportador al mismo tiempo mire que también tiene la obligatoriedad en su carro en su carrocería de tener este tipo de cosas aquí vemos por decir algo usted puede tener una simbología de manejo una simbología de mercancía peligrosa y por acá tener un código de barras con sus datos de despacho de cliente y listo y pare de cortar esa sería pues como como eso y digámoslo ya para ir terminando en las consideraciones de lo que significa embalar o empacar un producto de despacho esto muchachos esto es como el quinto punto es lo que de pronto muchas veces las compañías no lo hacen y es digámoslo la clave la clave para el concepto de lo que necesitamos de que las compañías se vayan organizando todo proceso así usted venda no venda en unidad de empaque sino que venda de a poquito es decir en una caja pueda meter muchos productos listo y que nunca va a haber un despacho igual vamos a suponer eso usted si puede hacer una estandarización y y digámoslo normalizar ese proceso documentarlo como diciendo hombre para este tipo de productos utilices la caja pequeña para este otro tipo de productos la caja grande otra cosa cuando sean empaques de vidrio o algo tal cosa no mezclar este producto con este otro producto o no poner esto en las esquinas sino en los centros o reforzar primero con una capa de de espuma y después poner los productos usted puede documentar y estandarizar ciertas cosas de manera que que dos cosas que este conocimiento quede en la compañía y el segundo punto que así haya un nuevo operario en la bodega pues usted ya es más fácil explicarle con un instructivo que le queda ahí como consulta ante cualquier duda que tenga los operarios obviamente son un poquito descuidados no les gusta a veces leer a veces son un poquito caprichosos pero depende de uno como ese jefe de esa área hacer que el operario realmente coja esa conciencia de nada se gana con usted tener la mejor caja o de nada nos ganamos con tener de pronto un concepto de protectores para llenar los espacios vacíos si el operario no hace caso de eso y se le olvida el otro punto para terminar es el concepto del embalaje o de cuando usted ya va a hacer exportaciones o con algunos convenios con clientes y el embalaje pues básicamente estamos hablando de un pallet en donde hay dos o tres consideraciones importantes la estiva la altura y el peso para la estiva tenemos que ya hay una regulación y la estiva ya está regulada en Colombia y hay dos regulaciones por parte del Icontec ya nos dice que hay dos tipos de estiva o esta estiva que es la que normalmente se utiliza de 1.20 por 1 y por 15 de alto esa es la estándar pero también cuando usted va a despachar a Europa o algo se utiliza esta otra estiva pero en general en Colombia se utiliza esta 1.20 por 1 por 15 de alto en cuanto a la altura del estiva no el pallet del estiva ¿qué peso debe tener la estiva? una resistencia de 1.5 esto ya está regulado en Colombia listo entonces cuando usted manda a comprar estivas usted dice que ya estén reguladas y usted ya le garantizan este tipo de cosas ahora bien hay estivas de todo tipo plástica de cartón de fibra y las de madera adivinen cuáles son las más baratas y las que más se utilizan pues obviamente las de madera estivas de plástico costosísimas vamos a poner un ejemplo mientras que usted puede comprar una estiva para despachar mercancía cuando usted eventualmente le toque hacerlo puede costar entre 35 mil 40 o 50 mil dependiendo de las cosas y pasar por una estiva que te cuesta 150 mil 200 mil pesos cuando las compañías compran una estiva plástica más que todo para almacenamiento interno pero si yo voy a hacer un despacho de un contenedor o algo lo normal es que sea una estiva de madera y aquí está la segunda regulación y la segunda regulación tiene que ver con que al exterior dicen que las estivas tienen que ser o de pino pátula es decir de bosques reforestados no permiten otro tipo de madera pino marítimo pino pátula y lo otro que cuando usted exporta la estiva debe pasar por un proceso en donde los meten por un horno y una desinfección para lo que yo les decía ahorita para controlar ese concepto de microorganismos que puedan causar alguna contaminación en el país de destino ejemplo si usted va a despachar bananos hacia Europa desde Urabá a usted le exigen que los huacales tengan esta regulación del ICA del tratamiento térmico de la madera de exportación o sea que esto es un hecho que se tiene que cumplir ¿listo? y cuando usted no cumple con unas usted manda por hacer las cosas baratas usted manda a comprar unos huacales poco resistentes o estivas malas usted tiene que tener presente que en los puertos usted puede tener dos inspecciones y que las dos inspecciones eventualmente pueden ser distintas a usted lo puede decirle a Diana venga yo le voy a revisar que me va a exportar y después la policía antinarcóticos lo vuelve a llamar a decirle venga yo le vuelvo a revisar se viene trabajando en eso para que las dos inspecciones se hagan al mismo tiempo por un tema de costos a veces no sucede y si usted tiene una mala madera al estar bajando y volviendo a cargar esa carga se le deteriora la mercancía como usted lo está viendo en estas exportaciones imagínese usted después llegar con la mercancía totalmente deteriorada al país de destino como Estados Unidos usted que puede hacer si va a exportar sale más costoso exportar y la cantidad de daño tremendo así como hay unos complementos del balaje para la para la para la para la carga logística el empaque terciario también para contenedores hay refuerzos hay esquineros se envuelve el plástico estrés hay sunchos hay bolsas de aire que permiten la estabilidad completa de las estivas dentro de dentro de la del contenedor entonces muy importante en esa parte muchachos definir muy claramente ese concepto de 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 un cuando es unidad de paco y para terminar pues muchachos tener muy presente que también cuando yo empaco mercancía no puedo ser ajeno a que hay un tercer elemento una cosa es el cliente otra cosa soy yo el que estoy despachando pero hay un tercero que se llama el transportador y el transportador yo necesito involucrar mi recomendación en la experiencia en estos años involuque al transportador llámelo a que conozca cómo es su proceso de empaque llámelo también a mirar qué recomendaciones nos puede hacer en la experiencia que él tiene sobre los empaques siéntese obviamente cómo usted va a cargar la mercancía obviamente generalmente el transportador ya sabe esto pero usted le tiene que explicar qué recomendaciones o qué o qué cosas hacerle a él entender de que por algo si yo estoy despachando cajas el frac de productos frágiles realmente si los operarios de ellos sean conscientes de eso les voy a poner un ejemplo si en una de las empresas le ponían tantas etiquetas a la caja que decía urgente después otra caja que por allá decía frágil después otra otra etiqueta que decía delicado tenía tantas etiquetas que a la final los operarios nadie lo miraba porque eso parecía una caja de regalo con un arbolito de navidad y a la final no se veía eso era producto entonces de que allá en las bodegas de los transportadores en cierta manera por la carrera que ellos tienen manipulaban el producto de una manera mucho más fuerte y obviamente se presentaba para daños entonces el resumen que yo les puedo dar es que al concepto de transporte no descuiden al transportador los costos ocultos por averías por malos empaques o por malos manejos de transporte son grandes y que a veces se pasan y apercibidos en el día a día de una empresa porque es la goterita pero esa goterita es la que va sumando como tal entonces mi responsabilidad acérquese al transportador invítelo pídale una cita que lo visite un poquito y entre ambos logran esa concertación de que él también a usted le conozca ese producto y que ellos realmente también se apersonen de su producto hombre pero es que yo despacho muy poquito no importa esa es la manera de ir haciendo aliados los aliados si es una verdadera empresa que se preocupa no importa si usted es un pequeño o grande de despachos en volúmenes obviamente algunos dirán es que cuando es tan pequeño y es tan poco recurrente o algo hay eso que usted tiene que empezar también como transportador pues como empresa a buscar aliados que sean más constantes el usted estar cambiando de empresa de transporte porque la una le ofreció 100 pesos menos usted le implica estar capacitando y que se le esté que los operarios vuelvan a conocer esa empresa muchas veces es mejor tener ya un aliado uno o dos aliados de transporte que te conozcan a lo largo del año y no estar cambiando simplemente porque el uno me ofreció 50 pesos menos en el kilo de transporte despachado esa sería muchachos las cosas los avenidas en transporte son bastante grandes y que muchas veces los causantes somos nosotros muchas veces ni siquiera es el transportador sino nosotros que embalamos más la mercancía y eso sí ahí sí les hablamos durito al transportador diciendo que ellos son los irresponsables cuando muchas veces fuimos nosotros los que no les dimos las recomendaciones o el cuidado que tenía que manejar eso eso sería ya para terminar esta última diapositiva es simplemente el concepto de tendencias lo hablábamos ahorita con preguntas como cuál es el empaque para reemplazar el plástico o algo por el estilo solamente les voy a dejar dos o tres conceptos sobre lo que se habla de empaques lo primero sigue cada vez más la prioridad del medio ambiente eso es un claro el segundo se habla de desarrollo de empaques permanentemente lo hablábamos ahorita hay una carrera por estar desarrollando muchos mejores empaques más económicos pero más resistentes hay una cosa que es muy importante pero todavía apenas está en desarrollo ideas y es eliminar esa caja esa caja terciaria y y y y volver más resistentes los empaques secundarios de manera que puedan soportar el transporte aquí todavía falta mucho por hacer porque obviamente estamos hablando de resistencias mecánicas y todo entonces habría que mirar esta parte pero esto es algo que se está consiguiendo también eliminar uno de los empaques y por último el concepto de la inteligencia o en internet de las cosas se habla inclusive ya de colocarle dispositivos un ejemplo códigos de barras inteligentes en donde yo le pueda hacer trazabilidad a la carga donde yo pueda monitorear en donde está el producto de despacho o cuántos inventarios puede tener el el distribuidor que me compra para despachar a Bogotá entonces el concepto de empaques inteligentes es un concepto que obviamente apenas se está desarrollando pero que ya se empieza a mirar esa combinación entre códigos QR códigos inteligentes etcétera etcétera con el mismo empaque esa es una de las tendencias a las cuales sobre digamos la más inmediata la más inmediata la está trabajando mucho sobre el protección del medio ambiente y sobre la necesidad de mejores productos que que protejan mejor y que sean más resistentes a la manipulación en los diferentes envíos básicamente eso eso muchachos lo que teníamos no sé si nos pasamos unos minuticos pero estoy en total disposición de atender más preguntas si lo hay ya que pues con esto terminamos es si tenemos algunas preguntitas pero ya después de tiempo no nos da para responder pronto un par de preguntas no tengo ningún inconveniente en atenderlas si el público está dispuesto a quedarnos dos o tres minutos más no hay ningún inconveniente Ana si quieres hagamos una por lo menos sí como por evacuar esos últimos dos puntos o este tema que vimos ya de las consideraciones en transporte y todo nos preguntan en Colombia hay normas que sancionen el uso de empaques indebidos a qué se refiere con empaques indebidos empaques pues empaques el concepto de empaques indebidos no lo hay cierto no hay una entiendo como empaques indebidos como inapropiadas o algo pero no realmente no hay una regulación como tal es un tema muy de empresarios muy de cada empresa define cuáles son esos empaques y qué es lo mejor para cada producto pero pues no hay las regulaciones en temas ambientales son lentas lentas cierto les voy a poner un ejemplo que no es de empaque ustedes creo que han escuchado la noticia del asbesto en las tejas de internet y todo eso cuánto se demoró Colombia se demoró años años es una década para prohibir que se vendiera ya este tipo de material con asbesto que es cancerígeno en Texas y todo eso se demoró años cierto entonces la legislación a nivel de eso el gobierno no se mete mucho porque es el concepto de libre empresa solamente hay regulaciones en etiquetado es decir la etiqueta del producto yo me compro una mayonesa o yo me compro un medicamento ahí en la etiqueta del producto me debe decir quién lo fabricó cuál es el peso cuál es el lote mi fecha de fabricación otro ejemplo de regulación para productos de sustancias químicas como les mostré ahorita el producto de sustancias químicas yo debo por decir algo tener una regulación en cuanto a qué pasa si una persona se contamina o ingiere ese producto o tiene contaminación con las manos o algo pero ya es más del uso del producto más no en empaques en empaques a nivel de Colombia no hay esa regulación por supuesto que la compañía se tiene que curar en salud en cuanto a que no contaminen o que el producto no se contamine en sí pero no porque sea una exigencia que el gobierno diga es que usted este producto lo tiene que envasar en plástico o en eso no ya es las propiedades de los alimentos en donde se recomienda para que no haya contaminación cruzada o algo que se utiliza X o Y material bueno agradecerle mucho a la compañía en esta capacitación por darnos pues estos conocimientos enriquecedores y también darle muchas gracias a todos los participantes los invitamos a responder una breve encuesta y de esta manera contarnos cómo fue su experiencia de servicio el link se les enviará a través de sus correos electrónicos en ellos nos pueden dejar la información acerca de los temas que les gustaría recibir en las conferencias de igual forma los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en camaramedellín.com y en las demás redes sociales de la cámara les deseamos un feliz día para todos bueno muchas gracias